...diseñadora. Hace tres puso su propio local de ropa. Ana y Juan tienen distintas profesiones, diferentes amigos y diferentes gustos. Pero tanto Ana, como Juan, y como yo, tenemos una experiencia en común. En algún momento hemos transitado por la educación pública. En nuestro barrio, en nuestra ciudad, o en nuestro pueblo, seguro hay una escuela del Estado. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace pública a una escuela? ¿Qué es lo público de la escuela pública? Agustín es el hijo de Juan. El hijo de Juan, pelirrojo como su papá, iba a una escuela pública desde el jardín. Para él y para todos sus compañeros, ir a una escuela pública es de lo más normal. Pero en tiempos de su bisabuelo, las cosas eran distintas. La educación no siempre fue un derecho de todos. Para que el acceso al estudio fuera gratuito sin importar el género, las creencias religiosas o la posición económica de los ciudadanos, tuvieron que pasar muchas cosas. Desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad, se produjeron infinidad de cambios. Hubo que aprender a pensar de forma independiente, atravesar periodos de guerra y lograr el consenso necesario para que estos cambios pudieran darse. Durante el siglo XIX, se inició en América Latina el proceso independentista, cuyo resultado fue el traspaso de las colonias a la conformación de los estados nacionales. Para que este proceso de cambio fuera efectivo, era necesario, por un lado, desplegar una fuerte estrategia militar. Por el otro, había que diseñar un plan educativo para formar a las personas que tomarían las decisiones políticas cuando el país alcanzara la independencia. Ahí está Camila. ¿Te ves? ¿Lo ves? Lo ves. Diego es compañero de Agustín desde el jardín. Una vez la mamá le dijo que su tatarabuelo actuaba en los viejos teatros ambulantes del siglo XIX. Y desde ese momento, él participa en todos los actos escolares. Hoy le pidió a la maestra representar a uno de los actos escolares. Uno de los hombres más influyentes de los hombres más influyentes de nuestra independencia, Mariano Moreno. Para construir una nación independiente, no alcanzaba con empuñar las armas. Hacían falta ideas. El ejemplo de la revolución más cercano que tenían los intelectuales de la época era la revolución francesa. El joven abogado Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, un diario a través del cual podía difundir sus ideas. En la Gaceta de Buenos Aires, Mariano Moreno reprodujo el prólogo del contrato social, un texto del filósofo francés llamado Jean-Jacques Fourdeau, en el que se hablaba de la importancia fundamental que tenía la educación para romper con el atraso de los pueblos dominados. El término de las revoluciones entre hombres sin filtración suele ser que, cansado de desgracias, horrores y desórdenes, se acomodan por fin a un estado tan malo o peor del primero, a cambio de que los dejan tranquilos y sosegados. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tirano, sin destruir la tiranía. En tan críticas circunstancias, todo ciudadano está obligado a comunicar sus luces y sus conocimientos. Y el soldado que opone su pecho a las balas de los enemigos exteriores, no hace mayor servicio que el sabio que abandona su retiro. Y ataca con frente serena la ambición, la ignorancia, el egoísmo y demás pasiones, enemigos interiores del estado. Es terrible cuando estén en una guerra oculta y logra frecuentemente de sus rivales una venganza segura. Intervenciones como esta, de Mariano Moreno, dando a conocer el contrato social, tendría que ver con buscar una rápida adhesión a la causa revolucionaria y emancipadora. Ahora, ¿a quién estaban dirigidas estas palabras de Moreno? Bueno, fundamentalmente a los varones adultos, que eran quienes podían participar de ese proceso político. A esos hombres estaba destinada una idea de una educación que difundiera derechos y deberes, y por lo tanto poder ejercer una nueva manera de participación. Se construía ahí un nuevo sujeto político, el ciudadano. A diferencia de los súbditos de la colonia, se podían conocer y ejercer derechos políticos que construían soberanía. Los distintos gobiernos revolucionarios buscaron expandir la escolarización y establecieron al estado central como agente educador principal. De este modo, la iglesia dejaba de cumplir esa función. Durante el periodo colonial, no existían los libros de texto. Las mujeres no tenían permitido estudiar y los contenidos pedagógicos estaban a cargo del criterio individual del tutor encargado, generalmente un parro. Con los gobiernos revolucionarios, las escuelas del rey pasaron a llamarse escuelas de la patria. Mientras Manuel Belgrano fundó instituciones en el norte, José de Artigas lo hizo en la Banda Oriental y Toribio de Luz Uriaga creó el Colegio de la Santísima Trinidad en Mendoza. Con la creación de estas nuevas instituciones, cambiaron algunas reglas. Por ejemplo, se eliminaron los azotes como forma de castigos. Pero todavía la guerra revolucionaria estaba en primer plano y no había mucho tiempo ni dinero para ocuparse plenamente de las reformas educativas. Recién a partir de 1820, una vez consolidada la independencia, fue posible dedicarles más atención. Salud amigos, terminada la pausa estival, los niños vuelven a clase. Con esa indeterminada emoción infantil, los pequeños se inician en el camino del saber y los más grandes festejan el reencuentro con los viejos amigos de la escuela. Chicos, ¿algunos se acuerdan cómo fue su primer día de clase? ¡No! 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 Bueno, recuerdo que fue en la escuela 58 de Palomar, en la calle Neuquén. Tenía muchos compañeros que no conocía, muchos que lloraban a mocos sueltos. Y yo no lloraba, pero estaba así como muy sorprendido y loco con la situación. Y me acuerdo que la maestra nos hizo pasar a todos a escribir nuestro nombre en el pizarrón. Yo tenía problemas con la E, que no sabía para qué lado iba, y el 2 y el 5 eran imposibles de dibujar, ¿no? Entonces puse Javier solamente con una letra horrible, gigante, y con la E para el otro lado. Y después salió uno peticito así, que lo dije, que se llamaba Carlitos Bonalberto. Todavía no recuerdo. Carlitos Bonalberto, por eso, Carlitos Eduardo Bonalberto, con una letra perfecta, minúscula, así como era él. Un chorro así, que lo quise matar ahí mismo, porque a mí me había costado unos 15, 20 minutos escribir Javier, y él había hecho... como si fuera un esgrimista, arriba del pizarrón. Después nos hicimos muy amigos, pero ese día lo dije. Un día muy loco, ¿no? Mi primer día de clase fue muy tranquilo, porque mi señorita era mi vecina y siempre me llevaba a la escuela. Me acuerdo que extrañía mucho a mi maestra de jardín de 5, y le escribí una carta antes de empezar las clases. No me acuerdo, no sé. Estaba contenta, todo el periodo este de comprar útiles, y de que mi mamá, toda la ansiedad de mi mamá, de que tenía que ir al colegio, de que empezaba primer grado, no, fue lindo. A lo primero yo estaba nervioso. Siempre era muy tímido, pero después con mi compañera me fui adaptando y fui teniendo buena relación entre ellos. Mucho miedo, mucha expectativa. Me acuerdo que lloraba, porque mi viejo, primera vez que me quedaba solo en un lugar, entonces me quedé solo ahí en la fila, llorizando un poco. Me acuerdo que estábamos con mi mamá y yo no quería entrar, ¿no? Entonces después me hizo entrar y me terminé grabando, que no me quería ir. El primer día en el primero yo estaba muy emocionada por la forma en la que me decían es un paso para ser más grande, para crecer, y creía que de un día al otro iba a pasar a ser niña, a ser adulta como eran mis padres, y fue un momento hermoso, he compartido cosas hermosas con mis compañeros. Así que realmente un día hermoso, mágico, con el polvo blanco de por medio, un sueño. Entre 1820 y 1860 se produjo un cambio. Las instituciones educativas, independientes en su funcionamiento y sin relacionarse entre sí, pasaron a formar parte de una serie de sistemas más organizados. Por ejemplo, las escuelas tenían la misma denominación, las mismas reglas de funcionamiento interno y un primer ordenamiento jerárquico en nivel. Aunque todavía no se podía hablar de sistema educativo, había tres modelos que empezaban a regular el escenario. La escolarización federalista popular, que proponía difundir la escuela elemental como parte de los estados provinciales. El objetivo era formar a los sujetos políticos que actuarían después de la independencia y estaba dirigida al pueblo, no únicamente a una élite. Se alentaba la gratuidad y se proponía un sistema de becas para garantizar la asistencia de los alumnos. Además, por primera vez se pensó en incluir a las mujeres. Como la mayoría de los maestros eran hombres laicos, la iglesia tenía menos peso. Las principales regiones en las que se desarrolló este modelo fueron Tucumán, Córdoba y Mendoza. Pero su mayor zona de influencia fue el litoral. Otro modelo era la escolarización liberal elitista, que estaba destinada a la formación de élites letradas, quienes se oponían a los sectores eclesiásticos. Fue concebida como parte de un proyecto más grande que incluía la formación universitaria. El que desarrolló estas políticas fue Bernardino Rivadá, quien ocupó el cargo de Ministro del Interior en Buenos Aires entre 1820 y 1824. Por último, la escolarización tradicionalista. Este era el modelo menos interesado en proponer cambios y más afín a las prácticas coloniales. No se mostraban favorables a la obligatoriedad de la escuela ni consideraban que el Estado central debía privilegiar su expansión. Dentro de este modelo pueden ubicarse las posiciones educativas de ciertos caudillos federales, como Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, y la de miembros jerárquicos de la Iglesia Católica. Desde chica, Ana es fanática de la moda y de la ropa. Por eso se decidió estudiar diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. En 1821, dentro del proyecto modelo de la escolarización liberal elitista, se fundó la Universidad de Buenos Aires. Estaba compuesta por seis departamentos que abarcaban todos los niveles educativos. El departamento de primeras letras, el departamento de estudios preparatorios, y los de ciencias exactas, medicina, jurisprudencia y ciencias sagradas. A ellos se integraron las instituciones de educación superior previa, como las escuelas de matemática y la de dibujo. Y se contrataron profesores laicos extranjeros para hacerse cargo de varias clases. La organización de la nueva universidad se inspiró en el modelo napoleónico, en oposición al modelo escolástico colonial que seguía esperando en Córdoba. Establecía como su función principal la formación de profesionales. Incluía conocimientos más modernos, como la ciencia experimental y las lenguas vivas. Y al limitar el control de la iglesia, se constituyó en un espacio más abierto librepensamiento. En 1823 se fundó el Colegio de Ciencias Morales. Para poder ingresar a esta institución se requería ser mayor de 10 años y haber recibido la enseñanza elemental. Además, se estableció un sistema de becas estatales para alumnos de las provincias. Hasta la segunda mitad del siglo XIX no había una idea única de un sistema educativo para todo el país. Había escuelas y maestros desde mucho antes, se enseñaba desde mucho antes, pero no había un sistema unificado para todos. Recién en la segunda mitad del siglo XIX el Estado se va afianzando y va ordenando todo eso en aspectos que tienen que ver con lo político, con lo económico y también con lo territorial. Un ejemplo de eso es que en 1853 se aprueba la primera constitución nacional y ahí se establecen las condiciones legales mínimas para que funcione un sistema educativo. También eso instala la idea ya consumada, ya aceptada por todos, de que la educación básica es un derecho de todos los ciudadanos. Agustín, Diego, Pablo y todos los chicos del país usan diferentes estilos de lapiceras y las más variadas clases de hojas, pero en muchos casos los que asisten a las escuelas públicas comparten algo más que los identifica, el guardapolvo blanco. Abotonado por detrás o por delante, con tablas o liso, de cuello redondeado o solapas. El guardapolvo blanco es un símbolo de la escuela pública. ¿Pero desde cuándo existe? ¿Quién lo inventó? Muchos se adjudicaron el haberlo creado. Uno de ellos fue Pablo Pisurno, destacado educador con larga carrera en el sistema educativo. Otra fue Julia Caballero Ortega, una maestra de trabajo manual, que se lo sugirió a sus estudiantes en 1905, en una escuela de Avellaneda. Y en 1906, Antonio Banchero, maestro de sexto grado de la Escuela Presidente Roca, informó que promovió el uso de los delantales blancos para el docente y los alumnos, para evitar el contraste entre los ricos y los pobres. En 1915 se promulgó un decreto que no solo autorizaba, sino que recomendaba el uso de los delantales blancos para el personal docente de las escuelas de la capital federal. Se lo consideró buena práctica, porque además de inculcar en los niños la tendencia de vestir con sencillez, suprimía la competencia en los trajes entre el mismo personaje. El blanco simboliza la pureza, la igualdad y la inocencia. En la actualidad, el uso del guardapolvo blanco no es obligatorio, aunque sigue siendo el atuendo y se usa de forma predominante. Chicos, a ver si alguno me quiere contar o me puede responder. ¿Para qué sirve la escuela pública? ¡Yo! 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 La escuela es como una pequeña sociedad en miniatura, ¿no es cierto? Un aula representa de alguna manera los distintos que somos todos y los diferentes que somos y las vidas distintas que tenemos. Entonces esa variedad me resulta interesante que ofrece la escuela pública. Para mí la escuela pública sería para que todos puedan tener las mismas posibilidades. Para mucha gente que no tiene los medios ni para pagar una universidad ni un correto privado. Y también para todos los chicos que no pueden llegar a pagar una facultad. Para eso es lo más importante que sea gratuito y no tienen que andar pagando ni universidad ni nada para ascender a una profesión. No solamente para saber cosas sino para compartir cosas así, para que enseñen los valores. Para mí la escuela sirve para tener un futuro mejor, aprender cosas nuevas y seguir adelante. Sirve para que todos tengan las posibilidades de estudiar. Desde el siglo XX la idea de escuela pública es la de la escuela común y gratuita para todos. Donde las diferencias de origen que pueden existir entre los alumnos son suspendidas gracias al ejercicio de los derechos sancionados en la Constitución Nacional de 1853. Estos derechos rigen para todos los habitantes del país, sean nativos o extranjeros. Lo público es, desde entonces, un espacio en el que se interactúa con gente distinta a la del ámbito familiar. Y donde es posible que los chicos se conozcan y se respeten a pesar de sus diferencias. Diferencias que enriquecen cuando existe ese espacio que nos reúne. Un espacio público y gratuito que ofrece educación para todos. Yo creo que la escuela y la educación forman las bases de un país. Yo defiendo la educación pública, la escuela pública, la universidad pública. Yo creo que es fundamental, es un pilar internacional casi primordial.